¡Continuamos aquí en Ocho de Corazones por Willax Televisión! Y el día de hoy tenemos un desfile de ropa de hilo gracias a Decatex. ¡Espectacular! Y tenemos el día de hoy como invitada a su representante, a la señorita Caterin Malabrigo. ¿Cómo estás, Caterin? ¡Hola, chicas! Súper feliz de estar aquí con ustedes, Carlita Fari. El día de hoy tenemos... ¿Qué nos has traído? ¡Ropa! Lo mejor en hilo. Tenemos la marca de Decatex. ¡Eso, qué lindo! ¿Cómo está acá nuestra modelo? Ahora para el frío, Caterin. Es preciso y aparte que tiene una gran variedad de modelos y colores. Además de eso tenemos muchas tallas, desde la S hasta la XL. Y lo mejor de todo es que el precio es súper económico. Así es. Para llevar por unidad y por cantidad. Así es, también. Y además, si tú quieres ver nuestros modelos como este y muchos más, nos puedes encontrar tanto como en Facebook e Instagram como Decatex. Y también ahora te cuento que si tú quieres ir y probarte y ver todos nuestros modelos, puedes ir a nuestras tiendas como lo que es Giron Gamarra 880 Galería Azul, tienda 9 en el primer sótano. ¡Apa! Y también tenemos en Giron Gamarra 1275 en el Mall Moda Gama Plaza, tienda 214. Y ahora que está tan de moda la ropa vender por internet, las direcciones, por favor. También estamos con una tienda online que es www.totulogiabonica.com, que no solo es Lima, te cuento que es a nivel de todo Perú. ¡Está lindo! Ahora en la sesión, por todos lados. Muy bien, ¿sí? Como podrás ver nuestras cionfitas son súper modernas, tenemos cortas, tenemos las que son old shoulders, también tenemos zapas y también tenemos tops. Pero antes de continuar con la segunda parte del desfile, mi querida Caterina, que me da vergüenza. A mí también me da vergüenza. O sea, que me da roche lo que te voy a enseñar a continuación. No, mejor no lo sé. Porque tú sabes que teníamos la casa de foco color y en esa casa vivían 16 muchachas. Así es. Mira, ¿sabes qué? Mejor vean cómo dejaron la casa estas 16 muchachas. Sí, de verdad. No vean mejor. Caterina, no sabe lo que quedó. Adelante, señor director, qué vergüenza. La noche de ayer ha estado fuertísima. Hemos estado un mes, pero en una noche se ha hecho este desmadre. El señor director, mire, Ponche, cuántas bolsas de basura. Miren, esas son las consecuencias de una noche muy larga. ¿Quieren? Voy a ir a buscar a la persona que ayer lo hicieron trabajar cuádruple, quíntuple. Vamos, ¿quieren conocerlo? Acompáñenme. ¿Cómo están dejando la casa las chicas? Dime la verdad. Oye, te voy a decir, o sea, plenamente sorprendido. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, mira, 16 bolsas de estas ya han sacado. 16 bolsas y recién va ni siquiera la mitad de la casa. Por favor, señores, Ponche, ¿cómo quedó la piscina? Dios mío, me quiero... Queremos rastro de todo, ¿ah? Por favor. Mire, mire. Toto, ¿cómo? Oye, no, oye, va a pasar un terremoto. Si al patio y a la piscina le padecieron un desastre, miren lo que es la cocina. ¿Hasta dónde es joven o prendido? Miren los vasos, miren los... Yo voy a hablar seriamente con Carla. De verdad le voy a decir, ¿sabes qué, Carlita? Tú como la matriarca, como la cabeza del grupo, tú tienes que hablar con la chica porque estamos a minutos de abandonar la casa y esto sigue un desorden. Llegaron este dato. Imagínense, no sé qué ha tenido que hacer para quemar un tacho de basura de metal. Pero voy a averiguar todas las habitaciones, ¿cómo las han dejado? Todas y las sacadas. Ah, esto no puede ser. Algo ha pasado acá. Chicas, vamos a hacer una vez, vamos a ver cómo está el baño. Oye, estamos acá en el baño donde supuestamente todas las chicas se bañan. Tengo mis dudas, ¿ah? Tengo mis dudas. Bueno, vamos a ir, pero acá hay un detalle. ¿Quién se la da la cara con de perteneos? Ya, 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 ya. Voy a preguntarle y voy a ir hasta las últimas consecuencias. A averiguar qué es lo que pasó en esta fiesta de hoy. Jackie, me han dicho que el desorden de tu cuarto es por ti. Así me han dicho. Ay, por favor, esas chicas son unas cochinas. ¿Qué? Dejan la ducha todo mojado, el jabón embarrado en el lavadero. Dice que Jackie se lava la cara con detergente. No, eso sí es posible. Voy a preguntarle al barma, ¿el barma dónde está? ¡Ivané! ¡Uy! Papi, ¿qué haces con tu cama acá si tú solamente estás acá? No, estoy con mi cama acá, durmiendo. Escúchame, ¿por qué estás acá, hermano, durmiendo? Bueno, porque las chicas quieren tragos a toda hora, o sea... ¿Toda hora? A toda hora. Uf, la verdad, si esta casa con todo lo que ha tenido ha sido una bomba, imagínense lo que será la próxima. ¿Qué, Carlita? Menos mal que yo no estuve en esa fiesta. No sabes, no, definitivamente no sabes cómo dejaron el terremoto que quedó la casa, de verdad. Pero ¿sabes qué? Mejor continuemos con cosas bonitas. Mejor. Porque llega la segunda parte del desfile de Decaté con Katerin. Cuéntanos, Katerin. ¡Qué lindo eso! ¡Qué bonito detalle! También son un poco más coquetas. Podemos enseñar un poquito el hombro, no simplemente porque está haciendo frío. Vamos a estar súper capadas. Eso, pues hace frío y yo vengo hasta con el chal de mi abuelita hoy. Sí, sí, sí. Pero mira, acá Decaté se trae unos modelos increíbles. También tienes de las personas que te gusta mostrar un poquito más. También tenemos lo que son los tops y te lo acompañas con una capita, como es lo que ella está llevando. Y como podrás ver, hay mucha variedad. También tenemos, bueno, hoy día no hemos traído, pero tenemos bufantes. Si tú vas a nuestras tiendas, no sé cuánto. Ah, yo voy a ir, ¿ah? Muchas prendas. ¿Dónde? Te voy a esperar, sí o sí. Por favor, ¿a dónde? En Girón, Gamarra, 880 Galería Azul, tienda 09 en el primer sótano. Y Girón, Gamarra, 1275 en Mall Moda Gama Plaza. Como podrás ver, tenemos también lo que es el cuello de tortuga. ¡Qué bonito ese cuello de tortuga! La cola de pato, que también está súper de moda. Y los colores, color mostaza, colores de tendencia, como el que está llevando ella también. Y nuestro número de WhatsApp. ¿Dónde? Porque si quieres hacer tus pedidos, tienes que ser... ¿A dónde? A ver, dime. ¿Vos? 9-9-7-4-7-4-1-8-3. Acá están todos nuestros modelos. Hemos traído solo unos poquitos porque en realidad tenemos muchísimo más. Así que ya saben, los esperamos en Gamarra y también en nuestras tiendas online. Espectacular, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cate. También tengo un presente para ti. Esta es la que me gusta, ¿ves? Aquí está aquí en Green porque, claro, en este invierno me puede darla todo. Sí, sí, sí. Y hay que abrigar. Gracias de Catex. Y ya saben, los encuentran también en online. Volvemos con más aquí en Ocho de Corazones. Regresamos con más. Ya regresamos con mucho más. La eliminación. No se muevan. Eso va a estar cantente. Ya volvemos con mucho más aquí en Ocho de Corazones con cambios de canal. Lo que no me gusta. Lo que no te llamó. Lo que no te llamó. Gracias por ver el video.